¡Quiero oído mi gente bailadora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Quiero hacer algo más para Javier Silla, Javier Silla y Javier Silla! ¡Eso! ¡Vamos a ver más! ¡Vamos a bailar! ¡Ema la vecina! ¡Y vuelve la alegría, Javier Silla! ¡Vuelve la alegría de esta tarde! ¡Que ya no va bailando! ¡Que ya va bailando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Yo quería olvidar el chivo mayor de esta tarde! ¡El chivo Josué! ¡Vuelve! ¡Muy bien! ¡Ha venido trayendo una hermosa sarca! ¡Una hermosa sarca! ¡A la negra de esta tarde! ¡Que los han guardado de la cara de la barba! ¡A ver, vamos a ver que el primero es el primero de los ganadores! ¡Que los detengan así un poquito! ¡Cuidado! ¡Que danse chapusta! ¡Que danse chapusta la barba! ¡Cuidado! ¡A ver, vamos a verlo! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos al tercero! ¡A ver, va! ¡A ver, vamos a ver si se puede! ¡Oiga otros nerviosos también van a sentirme en la vida! ¡Cero! ¡No se van a preparar para entender las arcas ¿No? A ver por favor Ayudate Bájeme la sarta Bájeme la sarta Bichador Muy bien Muy bien Y ahora está ya Ubicando Ubicando una hermosa sarta Vamos a ver cómo lo hacen Vamos a ver cómo lo hacen A ver A ver A ver A ver A ver Si viene el servicio Si viene la autorización Autorización A ver A ver A ver A ver A ver A ver Siganos a Juanito, sigamos acá, sigan, 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 vamos a San Juanito Aguirre, a ver, sigan Vicente, bueno, cuidado, cuidado, cuidado que se inicia la quema de las armas, se frena las armas, muy bien, y vimos los suelen hombres, el chivo mayor de la tarde, son muy bien, muy bien, muy bien, de esta manera, de esta manera se han quemado ya, los voladores, y esa hermosa sarta, que vino trayendo el señor, los suelen hombres, el chivito mayor de la tarde, el más franjito y la chivito corte, soy bien, ¿la limita son? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, te rosa, que se ve! Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Para mi vecino, Alvarito Paredes Un cariño grande con la que hay toda su frente, pero goce Y el cariño Alvarito Cómo se chupa, a ver cómo se chupa Cómo chupa con San Roqueños, a ver, salud Eso Ajá Bienvenida, gente Bienvenida, gente Eso Próximo Ajá Muy bien Bailalo, bailalo, bailalo Bájalo, bailalo Bájalo, gente Viva Bájalo 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 ajalo y se vienen los juegos gente linda se vienen los juegos vamos gente linda una hora de risa para la mentirosa llena de grava y grava grava y grava eso ya es un miedo a ver y que te viva vos te lo sentaré